Senderos Musical, 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 musical Arce Records, en San Diego, California Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Sex se menea, sex se menea, sex se menea Sex se mueve las caderas Sex se menea, sex se menea Sex se menea y a muy sexy culebrea Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Allá en mi costa vive una linda chica Que por las noches siempre se va a bailar Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Y cuando baila ya los hombres hipnotizan Con sus caderas y su meneo sensual Sex se menea, sex se menea, sex se menea Sexy mueve las caderas Sex se menea, sex se menea Sexy se menea y a muy sexy culebrea Sexy se menea, sex se menea Sexy se menea, sex se menea Sexy mueve las caderas Sexy se menea, sex se menea Sexy se menea y a muy sexy culebrea Música 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 Música